Hey, que pasa pequeños historiadores. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hablaremos de un soldado que salvó a más de 70 de sus compañeros heridos del campo de batalla. Porque esta es la historia de Desmondas. Vayámonos a la Segunda Guerra Mundial. En el Pacífico, los americanos y los japoneses luchaban por el control de dicho océano. Uno de esos conflictos fue la Batalla de Okinawa, una de las más salvajes de toda la Segunda Guerra Mundial, donde participó Desmondas, un chico nacido en Virginia, Estados Unidos. Pero antes de hablar de su hazaña en el campo de batalla veamos más información sobre él. Desmond, como ya os he dicho, nació en Estados Unidos y fue criado desde muy pequeño según la Iglesia Adventista. En 1943, ya en plena Guerra Mundial, Desmond se alista en el ejército y es asignado a la División Número 77. El sueño de Desmond era servir a su país como médico. Pero aún así, durante el entrenamiento debía coger un arma. Y Desmond, siguiendo sus creencias, se negó. Lo que provocó que sus compañeros se burlaran de él porque creían que era un cobarde. Llegó incluso a ser llevado a juicio por desacatar las órdenes. Pero al final, gracias a la ayuda de su padre, un exmilitar consiguió que se le aprobara el permiso para ir al campo de batalla. En mayo de 1945, los aliados mandaron un batallón de marines a tomar una posición japonesa en Okinawa. Esta estaba situada en un acantilado de más de 100 metros. Ese batallón era el de Desmondas. Al subir el acantilado fueron recibidos por un intenso fuego enemigo y sufrieron muchas bajas. Lo que provocó la retirada de los soldados. Pero Das continuó ayudando a soldados heridos durante varios días. Llegando a salvar 75 soldados él solo. Y exponiéndose a los disparos japoneses. El 21 de mayo de ese año, Desmond fue alcanzado en las piernas por la metralla de una granada. Por lo que fue evacuado. Y vivió el resto de su vida en paz. Por su actuación, recibió la medalla de honor. Bueno y hasta aquí, la historia de Desmondas. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no dudéis en darle a like, suscribiros y pasaros por mi canal de Discord. Tenéis el link en la descripción. Un saludo y adiós.